¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Olvidé el brillo de la luz Intercambié la tranquilidad por la jodeidad curiosidad Heido humano, hijo del puto maltrato Heido a lo lejano de los cotidianos Heido humano, hijo del puto maltrato Heido humano, dejado de los cotidianos Me sueño de una locura que me perturba Recluido por siempre en carreras oscuras Como el gato que muere por curioso Oigo el reír del impulso del morboso Tiro la bestia que está frente a mí Quieta e inmóvil, parece real Siento la mano por tocar al extraño Y destruido al frío cristal Heido humano, hijo del puto maltrato Heido mano lejano de los cotidianos Heido humano, hijo del puto maltrato Heido humano, dejado de los cotidianos Heido humano, hijo del puto maltrato Heido humano, hijo del puto maltrato Miro la bestia que está frente a mí Quieta e inmóvil, parece real Extiendo la mano por tocar al extraño Y descubro el frío cristal Siento el miedo de la verdad Siento el rechazo de la humanidad Enclavos de rasgo yo suelo soñar Y mi ignorancia empieza a cambiar Y investigo los motivos de la soledad Y investigo razones de desigualdad Cuando veo en mi reflejo lo que soy Veo el rostro irónico del pánico Heido humano, hijo del puto maltrato Heido humano, dejado de los cotidianos De los sorpreosos de la humanidad Si no les da maltrato Heido humano, hijo del puto maltrato Este algún fondo Es el rostro irónico del pánico